Bienvenidos al podcast DF MassPitch, conducido por Juan Pablo Silva, una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. ¿Qué tal? Muy bienvenido a un nuevo episodio de MassPitch con JB. Con quien le habla tenemos hoy día a un invitado que recientemente fue nombrado emprendedor en Devor, vamos a hablar de eso. Hans Pierringer, muy bienvenido, CEO y fundador de PageLab aquí a los estudios del MassPitch. Muchas gracias JP. Oye Bartamo, yo creo que, de hecho esta sí que ni siquiera me atrevo a explicar lo que hacen porque es una biotech PageLab, entonces es Elevator Pitch, cuéntanos qué es lo que hacen. Bueno, somos, nosotros desarrollamos en 45 días una solución para controlar bacterias infecciosas en ganadería, hecho a la medida para productores de gran escala, usando biotecnología e inteligencia artificial. Eso es sencillo lo que hacemos. ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Quién eres tú? Cuéntale aquí a los auditores por qué ha sido una biotech, ¿cuánto tiempo están en esto? Bueno, la historia es súper larga, yo creo que a diferencia de las empresas como basadas en tecnología en una aplicación, como que las curvas de velocidad son totalmente distintas. Yo soy ingeniero en biotecnología, hice mi máster en la misma área, hice mi pregrado en la Fundación Cienci Vida, que la lidera Pablo Valenzuela, que es probablemente uno de los científicos más famosos de Chile. Para los que no lo conocen, hizo la vacuna contra la hepatitis B, descubrió la hepatitis C, armó los primeros kits de diagnóstico para detección viral en transfusión de sangre, en una época en donde eso ya era un vector de infecciones. Salió hombre el año en Estados Unidos, tenía una empresa que se llamaba Chiron Corporation, que hoy día es Novartis en la práctica. Entonces, cuando él vendió su compañía, decidió invertir, Lucas, en Chile y formó este lugar que se llama Fundación Cienci Vida, que pretendía ser un espacio académico con investigadores académicos, pero que tenía un fuerte componente de atracción de empresas. O sea, como que se hicieran negocios porque fue el gap que encontró. Como que en la universidad es súper difícil de que conversen con una empresa y que logren un acuerdo. Hay un montón de instituciones como transferencia tecnológica en donde se traba la pelota y qué hay. Bueno, entonces yo hice mi tesis ahí. Tenía, bueno, bastante tiempo para acercarme a Pablo Alenzuela, es una persona súper abierta. Para mí es como un superhéroe a todo esto. Y le fuimos contando la idea. Nos ofreció primero un espacio, un mesón y libre uso de reactivos. Con eso pudimos armar como los primeros MVP. Después de eso levantamos un poquito Lucas, armamos un primer laboratorio que lo construimos nosotros mismos. Era como containers. Y de ahí para adelante salen más inversiones, productos, ventas. Y hoy día Fagelab es una empresa con más de 100 empleados, con personas en tres lugares del mundo. En Brasil, Chile y España principalmente. Y tenemos cargos que son súper impresionantes, como el ex-VP de Operaciones Globales de Bayer, que trabaja en Fagelab hoy día. Entonces como que ha sido muy escalonado. Y esos son 13 años en la práctica. Perfecto. Eso te iba a preguntar cuando partieron. Porque claro, aparte de aquí, contaste en muy resumido, quizás una historia larguísima y llena de anécdotas de cosas entretenidas. Entonces hagamos ese doble clic en este tipo de cosas. Yo estuve leyendo una entrevista, de hecho del DFMAS, que hizo ahí Nico Durante, creo que 2020, que contaba que para partir vendiste tu PlayStation. Tal cual. ¿Cómo fue eso, Inicio? Pucha, nosotros partimos... A nosotros nos pasa que fue como cuando decidimos hacer la empresa, sin color político, era como un momento bien apocalíptico. Fue cuando piñera, sume, y estaba todo terremoteado, ¿te acuerdas? Y como que temblaban cosas. Y como que nada, esto, tú decías, estas son puras malas señales como a partir, ¿cachai? Y en esa época hablar de startups era cero, ¿cachai? O sea, no era tema. Probablemente todas las líneas de financiamiento estaban orientadas, no sé, a la señora que hacía mermelada, ¿cachai? Como hacer como una base de pymes, ¿cachai? Como más fuerte. Entonces partimos en un año en donde nuestra única herramienta era como optar a Capital Semilla. Postulamos a Capital Semilla, nos ganamos como 15 palos y llegaron, no sé, como 12 meses después, ¿cachai? Como que ya no sabíamos qué hacer con la plata. Pero sí, fue un año como súper convulsionado y sin muchas herramientas, sin muchas personas que hablaran, ¿cachai? Yo creo que el principal factor diferenciador del ecosistema fue Startup Chile, cuando aterriza y empieza a sacar como algunos casos. Y nosotros postulamos a la cuarta generación de Startup Chile, eso quiere decir que fue como el segundo año o tercer año de operaciones. Y ahí pudimos ya entrar un poco más, aprender cómo funcionaban las empresas afuera, cómo hacían estas dinámicas de crecimiento y, claro, y ahí como que ya pudimos darle más estructura, ¿cachai? A lo que venía. ¿Y cómo fueron estos inicios vendiendo? Porque, claro, no solamente era una época en que, o sea, imagínate que había poco ecosistema Startup, poco sistema inversión privada en este tipo de cosas, pero además me imagino que poquísima tecnología y sobre todo biotech. O sea, imagínate lo lejano para alguien comprar algo así. Las primeras ventas, cuando desarrollaron el primer producto, cómo salieron a venderlo, también en esta misma entrevista leía que hicieron unos sobres que le sobraron y al final fue una explosión en los hornos. ¿Cómo fue esa historia? Sí, mira, bueno, tomando lo del PlayStation, como no habían herramientas para levantar la empresa y necesitábamos recibir capital, tuvimos que armar una sociedad. No teníamos idea de qué sociedad armar, ¿cachai? Como que tampoco había tanta alternativa y costaba recaro, o sea, cotizábamos, costaba, no sé, 800 lucas. Nosotros veníamos saliendo de la U, yo vivía con mi mamá, no tenía ni uno. Entonces, nada, vendimos ropa en la feria, vendí mi Play 2, ¿cachai? Y juntamos las 800 lucas o lo que fuera y armamos una sociedad que, bueno, no sirvió para nada, por lo demás, pero sí, sí permitió como recibir los primeros fondos, postular este capital semilla y empezar a hacer como algunas cosas. Bueno, cuento muy corto. En la práctica lo que nosotros hicimos fue, la primera hipótesis era que nosotros podíamos tomar una molécula que se ocupaba hace muchísimos años, que se llaman bacteriófagos, que son virus que están en el medio ambiente y que eliminan, son el predador natural de ciertas bacterias, ¿cachai? Pues eso es en líneas sencillas. Por eso no hay salmonella en todos lados, porque hay un predador natural que anda dando vuelta y que va controlando, hay ecología. Entonces, la hipótesis era que nosotros, esa molécula era inocua para nosotros, porque nosotros estábamos poblados, todo el intestino, todo el tracto, la boca está poblada de estos virus. Entonces, son inocuos para nosotros y que podíamos controlar bacterias de manera eficiente utilizándolos en el lugar correcto. Entonces, la primera aplicación que nosotros tratamos de desarrollar, que Pablo Valenzuela nos decía, esto es una porquería, esto no va a funcionar, pero bueno, denle, porque tecnológicamente pareciera ser atractivo, hicimos este desinfectante, o sea, un desinfectante de verduras, de verduras rastreras. Eso significa que son como, no sé, lechugas, todas estas que se tratan con aguas servidas, porque, a ver, es súper fácil, hoy día, bueno, y antes también, y que creo que a veces confundo un poco cuando alguien emprende, como buscar datos de mercado, ¿cachai? Porque tú te metís y encontrás que en Estados Unidos, en Estados Unidos está todo medido y todo gigante, entonces encontrás que se pierden cuatro billones de dólares por licencias médicas, por intoxicaciones en la casa. Entonces, como que armar un caso, que te lo creí, y decís, bueno, acá hay un negocio, hicimos este desinfectante de verduras que en la práctica no lo compró nadie, ¿cachai? Nadie, nadie, nadie. Siempre cuento que mi mamá no lo compraba. Y siempre lo digo porque para mí fue como un indicador súper fuerte de lo malo, lo mal que lo estábamos haciendo, ¿cachai? Porque también estaba como toda esta impronta o aura relacionada a Steve Jobs, ¿cachai? Como que todo el mundo como que quería encontrar ese como producto que no lo necesita nadie, ¿cachai? Y nada, no era nada que ver, ¿cachai? Como que esa cuestión es un outlayer, ¿cachai? Es como un caso fuera de la estadística. Y en la práctica hay una masa como importante en donde sí tiene más sentido. Y en esa época, con las lucas que habíamos levantado, nos conseguimos una beca en la UC Davis y fuimos a hacer una academia, participamos en una academia que duraba, qué sé yo, dos semanas, típica muy gringa, de siete en la mañana hasta ocho en la noche, y después te pasan lectura como muy intensa, donde te almorzáis en la sala, que hablaban de todo este proceso de desarrollo, cómo identificar una propuesta de valor, ¿cachai? En una época en donde nadie hablaba de eso, ¿cachai? Hoy día yo veo a los cabros en la U y los cabros ya lo saben, ¿cachai? Pero ahí no lo tenían, nadie lo cachaba. Y volvimos y dijimos, onda, bueno, ¿sabéis qué? En verdad partimos muy mal, debo gastar un montón de plata y desarrollo en esta cuestión y probablemente no va a vender. Así que nos quedaba algo de lucas, tampoco habíamos levantado una brutalidad de plata, ¿cachai? Y éramos súper económicos, entonces, súper económicos, nuestro sueldo eran 150 lucas, ¿cachai? Y con eso me alcanzaba para salir a carretear y estaba todo bien. Entonces decidimos meter esas lucas en participar en todas las actividades de difusión que fueran gubernamentales, ¿cachai? Y una de esas fue promocionada por la FIA en el sur de Chile, en Puerto Varas, de hecho, donde agrupaba productores o empresarios de la región y algunos drogadictos de ciencias, ¿cachai? Entonces presentamos lo que hacíamos y lo presentamos como, bueno, algo que no hay que hacer es partir así, pero bueno, la tecnología funciona, estos son los números, estas son las datas que tenemos, ¿cachai? Los bacteriófagos efectivamente matan bacterias, las matan súper bacán. Y el día antes de salir, de hecho nosotros salimos, no sé, típico vuelo a Puerto Ara, seis de la mañana. Eran como las cuatro de la mañana y mi socio me dice, ¿sabéis que cuando tenemos la bodega llena, 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 llena de productos que habíamos fabricado? No lo está comprando nadie. Llegué muestra gratis, como que el Nico se bajó del auto, agarró un bolso de deportivo, lo llenó de bols, de producto, y lo metimos por debajo y lo llevamos. Y en la presentación en Puerto Varas dejamos la mesa así llana, ¿cachai? Un sobre, así que lo que era. Era un sobre, ¿cachai? Como de 250 gramos del polvo este que tenían los bacteriófagos que mataban bacterias. Dato rosa, la única persona que nos compró fue Jorge Alís, el del cachafás. Sí, el humorista. El humorista. Fue el único que nos compró. Yo no tengo idea. Porque nosotros, en la desesperación, yo me acuerdo haber recorrido como todo Bellavista, ¿cachai? ofreciendo los restaurantes como para encontrar un market fit. ¿Qué color era este? Era blanco, así era un polvito, así con un envase plateado, así que parecía como de la NASA, ¿cachai? Pero, y era para desinfectar verdura, y nada, pues llegamos al cachafás y estaba este hueón y como que lo ve y como que nos compró 250 lucas, ¿cachai? Y fue como, me han comprado 250 lucas, pero bacán, ¿cachai? Yo sé que si Jorge Alís lo escuchaba, bacán que se acuerda que, que se acuerda que fue el único que nos compró producto. Bueno, llegamos allá, pusimos esta bolsa en la mesa y estaban gratis. Yo creo que si hubiéramos cobrado lucas, no la veía a nadie, ¿cachai? Pero estaban gratis y desaparecieron un poco. Y después nosotros seguimos tratando de buscar, ¿cachai? Como otro evento, donde participar y como a los tres meses nos llama, o sea, recibimos una orden de, una orden de compra, ¿cachai? Como por, qué sé yo, 800 lucas. Y fue como, no, mentira, entonces llamamos a la persona y le dijimos, no voy, sorry, te equivocaste, probablemente pusiste un cero más o en verdad queríamos cachar si entendía lo que estaba haciendo. Y nos dice, no, 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 entiendo todo. Esto, está funcionando la raja acá, yo la ocupé en otra cosa y les recomiendo que vengan para acá. Pero además necesito las bolsas. Así que agarramos, armamos unas cajas y las llevamos. Y era un productor del sur que se llamaba Mario Monberg, tenía como 80 años, pero era súper lindo el personaje porque era un productor ganadero, veterinario, cachai, que había estudiado en la Chile antes, cachai, y era súper dedicado a la ciencia y además le encantaba la innovación, cachai, como que leía un montón. Entonces nos contaban, no, mira, lo que hicimos, lo que hice fue esto, porque lo que encontré aquí, que yo tenía este dato, cachai, y lo de usted increíble y no sé qué. Cuento corto, este gallo manejaba una producción como de 500 terneros, se le moría el 20% y bajó la mortalidad al 2% cuando le aplicó el producto y la diarrea pasó de un 80% a un 10%. Entonces, si te imagináis un establo con 500 terneros del 80% con diarrea, ¿sí? A bajarlo a solo el 10, el día de esa persona cambiaba caleta, o sea, cachai, como el operario estaba en Miami, ¿cachai? Sí, estaba en Miami, ¿cachai? Donde estaba feliz. De hecho, no me acuerdo cuando llegamos el operario nos abrazaba, así como, gracias chiquillo, ya, puta, como que todo bajó. De ahí dijimos, onda ya, bueno, acá, Davis nos decía, acá, cachai, hay un dolor de mercado que no estaban las verduras, nadie, ya casi nadie le echa ni cloro a la lechuga, ¿cachai? Entonces, le preguntamos ya, ¿cuánto tú pagarías por esto? A él y a varios amigos de él, todos nos dijeron, no sé, 50 lucas, ¿cachai? Antes nosotros vendíamos la bolsa a 3 lucas y era la misma bolsa y ahora la querían pagar a 50 lucas, ¿cachai? Entonces dijimos, ah, ok, aquí hay un dolor real y testeamos con los amigos de Mario, ¿cachai? Que eran puros viejitos y era bacán porque o llegábamos con vino, o llegábamos con pie de limón y sacábamos caleta data, ¿cachai? No enseñaban caleta cosa. Y nada, pues, logramos armar un producto, ¿cachai? Que se logró meter bien y sacó resultados, ¿cachai? Y después empezó a correr la voz, ¿cachai? En la zona y empezaron a comprar más, también contratamos a un loco vendedor que era súper bueno, salimos a vender con él durante un montón de tiempo, yo estuve viviendo como un puerto vara, no sé, tres meses, ¿cachai? Como va a entender bien cómo funcionaba la venta y empezó a funcionar hasta que lo escuchaba ayer, ¿cachai? Escucha los resultados y nos llaman de Bayer y nos dicen como, onda, oye, hemos visto los resultados, esta cuestión está súper interesante. Ahí conocimos también un personaje muy bacán que se llama Ben Clausen que no trabaja en Bayer pero que es como este chileno que está metido en un acorpo grande entonces como que igual quiere empujar cosas, ¿cachai? que sean de Chile como por, o sea, no es conocido pero en general en estas empresas grandotas siempre hay un chileno como boteando que dice ¡ay, qué bacán! ¿qué hicieron esto? ¿cachai? entonces tuvimos esta impronta de Sven como para empezar a visibilizarlo más en las otras regiones y después de como quizás dos años de negociación logramos un acuerdo con Bayer ¿cachai? para distribuir el producto en toda Latinoamérica y fue como el primer hit gigante ¿cachai? que pudimos hacer. Ahora, en contexto para Bayer fue súper freak porque nosotros teníamos laboratorio en containers ¿cachai? éramos ocho personas ¿ahí ya no estaban en Ciencería? No, estábamos todavía ahí sí, sí, sí estábamos ahí cuando nos vinieron a auditar para ellos fue como fue realmente ir a ¿cachai? como a Angola ¿cachai? porque eran containers ¿cachai? que lo habíamos pintado nosotros pero teníamos muy buena ciencia ¿cachai? entonces teníamos un montón de controles de calidad y un montón de cosas que validaban de que el producto tenía lo que tenía hacía lo que hacía y no tenía contaminantes ¿cachai? que creo que eso igual es lo lindo de poder ser formado en ciencia en donde tú sabís de que hay cosas que se pueden demostrar indistinto de que esté hecho una media agua o no tú puedes armar procesos de protocolo y controles de calidad que te permiten asegurar ese tipo de cosas y finalmente aceptaron ¿cachai? el acuerdo y empezamos y ahí empezó a venderse ¿cachai? el producto empezamos no sé me acuerdo que empezamos a vender como 500 mil dólares al año éramos 8 personas entonces ahora ya no eran 150 lucas de sueldo era un sueldo mucho más adultado y nada estábamos bacán pagábamos el arriendo ¿cachai? Pablo Anzola estaba contento todo funcionaba bacán y como decimos con mi socio puta Cueva chileno Bayer compra Monsanto obviamente no sé si cachai Monsanto pero como el villano total de la biotecnología ¿cachai? pero con muy buen track record de desarrollo Bayer tenía una división tiene una división que es de crop science en donde quieren como controlar el negocio ¿cachai? de semillas ¿cachai? y Monsanto tenía una parte muy importante tecnológica de cómo evitar contaminaciones plagas y qué sé yo entonces los compra y Monsanto venía trabajando hace un montón de tiempo como el villano de la película había tenido un montón de juicios sobre ellos como villano de la película y nunca le había pasado nada entonces Bayer se como muy apegado a los datos los compra diciendo bueno estos locos han logrado demostrar que no son los villanos y como al mes después de que lo compraron pierden un juicio no me acuerdo del monto pero era una brutalidad así como por 1.5 billones por provocarle cáncer a un operario que ocupó uno de los productos de Monsanto y a la semana siguiente se ponen 13.500 casos a la cola con la misma demanda entonces por ejemplo si Bayer valía 100 Monsanto valía 50 después del Merch era 150 después de la demanda de la pérdida de la primera demanda pasó a valer 50 o sea toda la capitalización bursaria de Bayer desapareció del mapa en un mes obviamente todo el mundo quería ahorcar al CEO de Bayer y nosotros no estábamos al medio entonces estábamos como en el último pelo de Bayer y nada como que los mismos vendedores nos decían así como hermano esto no va a pasar no vamos a salir a vender esto ni siquiera vamos a ver si el otro mes vamos a estar trabajando aquí así que eso nos obligó como a repensar lo que estábamos haciendo ¿cachai? ahí a esa altura igual habíamos recibido inversiones de algunos fondos locales ¿cachai? como para apalancar el negocio de Bayer ¿quién lo invirtieron en? Invexor ellos claro apostaron por todo esto lo que estaba pasando con Bayer ¿cachai? igual tuvieron una muy buena reacción en el sentido de que nos asustaron tanto con lo que haya pasado con Bayer a pesar de que era como un balde de agua fría en donde cambiaba toda la dirección y si nos acompañaron mucho en el proceso de cómo 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 cambiar la estrategia y dirección de lo que estábamos haciendo y y ahí con Pablo que es mi socio que es el CTO estuvimos buscando 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 oportunidades por todos lados hasta que llegamos a esta potencial aplicación en pollos ¿cachai? que pudimos hacer unos pilotos con agrosuper y que entendimos un montón de cosas ¿cachai? como igual la estoy contando no está perfecto está perfecto está entretenido ya pues llegamos a esta cuestión de que de que había un problema con salmonella ¿cachai? y que había un desafío con salmonella en verdad importante donde estaba muy relacionado a exportaciones ¿cachai? entonces eso obviamente impacta el cambio del valor del precio es brutal entonces si tú vendís pollo en Alemania o California o Suiza es 6 dólares por kilo si lo vendís en Lima Santiago San Pablo u otras regiones también un dólar por kilo entonces como el mismo costo del pollo cuando se va a exportación es totalmente premium pero tiene que cumplir una serie de requisitos que tiene que ser sin antibióticos salmonella free entonces ahí encontramos como que había una oportunidad y fue la primera pata en donde nos metimos con una inteligencia artificial y esto fue 2019 si 2019 pasa que los bacteriófagos son virus que son súper específicos ¿cachai? entonces por ejemplo si tú tenías una bacteria patógena y una no patógena el fago puede reconocer la patógena ¿cachai? y dejar libre la no patógena y eso eso da como la inocuidad que tiene ¿cachai? esa es la gran ventaja y la gran desventaja es que puede reconocer entre la patógena y la no patógena es lo mismo ¿por qué? porque la diversidad de las bacterias es muy grande ¿cachai? entonces con Bayer nos pasó de que ellos no iban dando feed inputs de bacterias entonces nos estés como que íbamos ajustando ¿cachai? como la composición y formulación o aumentamos la concentración de uno u otro para que esta cuestión funcionara en Argentina en Argentina funcionaba increíble en Chile y todo eso entonces también pero también son muy atomizados los productores ¿cachai? son como productores chiquititos que tienen mil vacas no sé en AgroSúper tienen 200 millones de pollos ¿cachai? entonces pudimos no sé si puedo decir AgroSúper no, no importa ya bueno bueno clientes del tamaño de AgroSúper si cortáis en clientes del tamaño de AgroSúper tienen 200 millones de pollos ¿cachai? entonces y eso se replica en la región ¿cachai? en Brasil hay clientes que tienen 2 billones de pollos ¿cachai? como que es muy concentrado no son mil ¿me entendí? entonces ellos mismos por sus procesos tienen tienen una presión selectiva súper fuerte para como formar una población ¿cachai? que se acostumbra a la no sé a cómo viven las bacterias ahí entonces la hipótesis que nosotros armamos fue como que fue muy parecido al piloto que hicimos acá en Chile ¿cachai? que es nosotros vamos a tomar una colección de bacterias vamos a hacer un análisis genómico vamos a hacer un análisis bioinformático estos son conceptos que genómica es como leer el DNA bioinformática es entender qué genes hay en el DNA y después tú podís con esa con esa información tú podís establecer como correlaciones ¿cachai? en qué genes son los importantes para que sea patógena qué genes son relevantes para que haya resistencia a antibióticos cuáles son las más frecuentes ¿cachai? esa era como la hipótesis general y eso nos tomaba qué sé yo 36 meses en hacerlo y era una pega brutal o sea era una tesis doctorado ¿cachai? y bueno y acá en Chile logramos hacerlo más o menos rápido ¿cachai? con cosas y después probamos el producto y el producto funcionó ¿cachai? donde sacamos resultados bacanes ¿cachai? como números estadísticamente demostrables y no sé qué pero bueno Chile nunca es como un buen mercado como para vender especialmente cuando hay como alta concentración porque tiene una posición súper dominante y en general como que no bescan mucho ¿ya? así que nada como no nos dieron mucha bola en Chile en general le dijimos bueno vamos a vender a Brasil total están los de 2 billones veamos qué pasa y justo estábamos en pleno COVID ¿cachai? entonces dijimos bueno esta es una oportunidad como para que porque no podemos ir porque no nos dejan ir ¿sí? entonces podemos decir que somos una empresa súper bacán ¿cachai? pero que no podemos ir ¿cachai? o sea no teníamos Lucas Pair tampoco ¿ya? y lo que hicimos fue tratar de preparar material que fuera mega mega pro ¿cachai? como filo donde así no vamos a estar en pasaje y no sé qué hagamos material así ultra pro donde muestre los resultados y qué sé yo y bueno lo hicimos y uno de mis socios que se llama Nicolás Ferreira que yo siempre digo esta cuestión más de alguno que me ha escuchado va a saber que lo digo es como un falso chileno se llama Nicolás Ferreira su hijo se llama Caetano ¿cachai? habla portugués iba todas las vacaciones a Brasil ¿cachai? le decía que esto es mentira tú no eres chileno ¿cachai? no te gusta el vino ¿cachai? como bueno hablaba perfecto portugués ¿cachai? donde como casi que podría ir al estadio y pasa viola y le dijimos ya Nico anda este es el momento de que tú aprovechís todas tus vacaciones en Brasil y todo tu tiempo allá como para que nos ayudéis como a entrar como más directo y dijimos ok vamos a ofrecerle esta cuestión a dos clientes uno que es el más grande y otro que es como el early adopter de todas las tecnologías ¿cachai? en paralelo también como que tratamos de evangelizar como líderes de opinión típico profesor que da charla en todos lados entonces buscamos si quien da charla charla vamos a llamarlo ¿cachai? lo invitamos a hacer como un podcast ¿cachai? como de ciencia no sé qué cuestión le contamos todo lo que hacíamos lo invitamos al laboratorio vio los resultados vio lo que hacíamos vio la tecnología y como que dijo bacán esta cuestión está muy bacán entonces él mismo nos ayudó como a llegar a las personas correctas le ofrecimos el plan y los dos nos dijeron que sí y dijimos paremos paremos ¿cachai? porque también para mí la sensación fue como que Marco Enrique ganara la presidencia ¿cachai? como que yo creo que como que diría como dale bacán fue algo que perseguí mucho tiempo ¿cachai? pero ahora esta cuestión es caleta responsabilidad porque prometimos un monstruo ¿cachai? que era como analizar miles de bacterias genómicas bioinformáticas ¿cachai? el sitio está así como ¿qué hacemos? entonces con esa hipótesis ¿cachai? o sea con los resultados más estos MOU que firmamos con estos clientes fui donde Kasek y le dije así como mira hicimos esto y no tengo más data pero se ve súper bueno ¿cachai? donde nos respetaron este precio ¿cachai? donde está súper bueno podemos alcanzar fácilmente 100 millones de dólares en venta hablaron con los clientes los locos le dijeron sí o sea esto es lo que necesitamos y bueno Kasek como tienen un montón de input y experiencia nos dijeron a ver ok nosotros podemos aceptar esta tesis de inversión pero ustedes tienen que acelerar el proceso o sea no pueden ser 36 meses en NICA o sea no pasa nada esto hay que fortalecerlo la empresa tiene que traer gente como talento global y un montón de cosas y junto a Humboldt no sé si los ¿cachai? está Benja Quiroga y Seba Bernales que también pasan muy piola pero están haciendo así cosas increíbles ¿Has unido fueron nombrados como de los mejores inversiones del país? seguro seguro no seguro 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 Benja es un capo donde es brillante es muy piola ¿en serio? bacán que bueno Benja es seco como que tiene yo creo que él se ha ido formando ¿cachai? como muy bien está participando en un montón de directorios invertido en caleta empresa ¿cachai? entonces como que tiene mucho como muchos insights de diferentes como actores entonces como que el input que te entrega es bacán y Seba Bernales que es el que siguió el legado de Pablo Valenzuela y claro Seba aparte guapísimo ¿cachai? como que tiene rulos perfectos ¿cachai? encantadora a todo el mundo le cae bien ¿cachai? anda con su camisa perfecta siempre ¿cachai? es muy bacán Seba y está participando en deals y es broker de empresas de biotech que son increíbles en Estados Unidos también pasa muy piola acá en Chile ¿cachai? como que eso no suena pero en San Francisco el Seba es súper reconocido entonces se metieron ellos y Kasek y armamos construimos una tesis de inversión ¿cachai? y un proyecto junto en donde el principal desafío era ¿cómo hacemos que esta cuestión sea pura velocidad ¿cachai? que sea hecho la medida y cómo fortalecemos el equipo y si es una inversión de 30 millones de dólares el 2021 y eso ha sido increíble ¿cachai? porque la única respuesta que teníamos para poder hacerlo más rápido era ocupar inteligencia artificial a los procesos de bioinformática y genómica y construimos una cuestión que era una herramienta para demostrar qué fagos ocupar ¿cachai? a una herramienta súper potente diagnóstico porque al principio era dale ok queremos encontrar las bacterias que queremos matar ¿cachai? entonces armamos con perfiles de riesgo identificamos cuáles eran las más problemáticas cómo se conectaban unas con otras pero hoy día nos entrega información súper heavy ¿cachai? como cómo armar diagnósticos cómo predecir un outbreak ¿cachai? como el comportamiento de las bacterias cómo está cambiando en el tiempo cómo poder actualizar el producto y llegamos como a un concepto bien robusto de la tecnología y que para mí ha sido muy bacán como discutirlo con con empresas pharma en donde nosotros tenemos esta plataforma que en 45 días o menos podemos desarrollar una nueva formulación entonces todo el equipo está enfocado a eso ¿cachai? 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 de 36 meses a 45 días entonces el equipo de asuntos regulatorios registra anticipadamente estos bichos para sacar como producto muy rápido y muy rápido entonces todo el funnel es como llegar rápido 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 y una pharma se demora 15 años en sacar una nueva molécula ¿cachai? entonces comparado con la pharma es brutal y una de las conversaciones que también tuvimos con con la pharma fue como ¿dónde a usted le gustaría adoptar una tecnología así? y ellos nos decían no mira a nosotros nos encanta la data ¿cachai? como todo el futuro es con data vale bacán pero también queremos vender productos que se andan en el mismo formato por 50 años y él decía pero ¿para qué lo quería eso? si ya eso está obsoleto donde ya sabemos de que hay mientras más data hay mejor entendiste que la biología cambia y que o sea así como hay una app que se actualiza sobre el tiempo nosotros creemos de que esa formulación se tiene que ajustar sobre el tiempo ¿cachai? porque ya el nivel de producción intensiva que hay el nivel de outbreaks resistentes antibióticos que hay es brutal entonces no te puedes quedar con esa misma data entonces la respuesta es como si podemos competir contigo de tú a tú porque nosotros estamos tomando otro camino hoy extraordinario me encanta que que se extiendan y yo no tenga que hablar porque para eso están los invitados y en todo este tiempo ya tienen los 30 palos de colegio y cacet estos dos contratos ahí ya en verdad empieza el juego a ser de verdad y ahí me imagino que hay que empezar a contratar distintos equipos aquí en verdad viene el escalamiento sobre todo en Brasil que es un mercado dificilísimo en que en general a los chilenos les va muy mal o sea los chilenos siempre se quieren ir a México y Brasil porque es como el gran susto barrera de idiomas de cultura etc ¿cómo ha sido? ¿qué cifras puedes contar del negocio como es hoy día y cómo hay tenido que contratar me imagino que roles mucho más power de los que eran en ese minuto en el laboratorio de Ciencivía? Sí bueno yo creo que por un lado Pablo se dedicó a hacer toda la parte de tecnología como la plataforma para llegar a este concepto bien robusto Nico el falso chileno se fue a vivir a Brasil su sueño sí cuando dijimos el que enseñe que ir a Brasil sí yo puedo con el dolor de mi corazón yo puedo yo me ofrezco y yo me dediqué a armar equipo principalmente primero en Chile hay muchísimo talento muchas veces muy aburrido una empresa entonces por ejemplo hay hay farmas chilenas que son súper reputadas como Birbach que o sea era una empresa chilena que la compró una empresa francesa que tiene operaciones acá en Chile bueno de ahí nos trajimos alguna persona no sé si soy bienvenido en Birbach pero espero que sí pero pero sequísimos o sea con un nivel de rigurosidad y talento muy bacán también a nivel de ciencia yo creo que un fenómeno que pasa en toda Latinoamérica pero todos los científicos que están en Cambridge que están en Oxford o no sé o en otras universidades en Estados Unidos todos quieren volver a Chile o a Latinoamérica todos quieren volver a Argentina todos quieren volver a no sé Brasil entonces como que esa pesca como milagrosa ¿cachai? fue súper fructífera porque no sé trajimos a tipos que estudian en Dinamarca en Copenhagen ¿cachai? con tres postdoctorados en Fago ¿cachai? como ando en loco brutal y que le dijimos te querés venir hiper sobrecalificado y que bueno no se venía a Chile porque no tenía dónde trabajar ¿cachai? probablemente era profesor de la universidad ¿cachai? como sequísimo claro se vino otro que en la universidad de Kentucky en el mejor laboratorio de virología de Estados Unidos sí dale yo me sumo bacán ¿cachai? como entonces empezaron a llegar como talento muy bacán muchos chilenos también y bueno el para mí el más brutal fue Alexander Young y Sabrina Torgan que son como los perfiles más altos que hemos contratado cuando nosotros vendíamos con Bayer cuando fuimos a a Düsseldorf ¿cachai? a conocer las instalaciones no sé qué Alexander mi única interacción con Alexander Young fue como un hola y yo digo hola ya chao y todos me decían no sequísimo muy brígido dale mi contraparte era otra persona que se llamaba Joao Raposo que era como Ryan Gosling ¿cachai? o sea era te juro así hermoso camisa ojos azules todo el mundo así como oh gracias Joao me salvaste la vida mi hijo te agradece tus clases de matemática ¿cachai? como onda era como no sé ¿cachai? andar con él por Bayer era como andar con Jesús ¿cachai? y cuando sacamos los resultados de pollo y estábamos armando el equipo Nico Berman me dice ya mira tenéis que contratar al Nico Berman de Kasek de Kasek sí sí perdón Nico Berman me dice como Hans te tenéis que armar equipo y tenéis que pensar así como en lo más lejos que voy ya no te podís quedar con solamente los chilenos que están por acá porque necesitáis como talento onda clase mundial dale ok me dice ¿cuál es el personaje más brígido que conocí? y yo no pensé en Alex porque Alex fue como fue demasiado ¿cachai? entonces pensé en Joao ¿cachai? y llamé a Joao y le dije onda oye ¿cómo está? y onda mira tenemos todos resultados ¿cachai? y le conté los de pollo y me dice no increíble no sé qué y me dice como ¿sabéis qué? yo creo que el que más te puede ayudar más que yo es Alex y yo le decía pero Alex no me da ni pelota no yo creo que te va a dar pelota ya Maloel está como replanteando como su carrera profesional ¿cachai? porque estaba como ya veintitantos años a cargo del área de operaciones globales de Bayer tenía doce mil empleados a cargo ¿cachai? como estaba el anco había comprado Bayer entonces él estaba como en un punto ¿cachai? como de de ver qué onda y llamo a Alex y Alex así muy alemán me dice así como dale sí ya mándame los datos dale vale le mandé los datos le llamo de nuevo le digo ¿qué te parece? mándame los datos mándame los MOU y lo que tenés con los clientes dale le mandé ¿qué qué te parece? no cuenta un poco más cuál es la visión dale ok cuéntame más del equipo le conté del equipo me dice ¿sabes qué? me parece increíble toda esta cuestión pero necesito verlo en persona porque como que es muy raro que en Chile haya algo así le dije dale ya te compro pasaje en business porfa dale ok en business yo nunca había llegado en business ¿cachai? y ya trajimos a Alex y quedo fascinado porque la energía que hay en Feich es heavy porque hay astrónomo cineasta diseñadores veterinarios científicos ingenieros en bioprocesos como que hay de todo ¿cachai? entonces recorrió todos los equipos y bueno también estamos en el campo San Joaquín de la Católica entonces como que se ve como Stanford ¿cachai? entonces claro salió a comprar almuerzo con puros cabros ¿cachai? ingeniero no sé claro un handroll y nada me dice ahí mismo me dice mira a todo esto es un personaje que gana que ganaba más de un millón de euros al año ¿cachai? como onda un perfil muy alto impagable ¿cachai? entonces me decía ya la verdad es que me encantó esta cuestión me sumo yo le dije dale te sumáis pero ojo ojo que la escala de salario de acá es bien baja y me acuerdo no hablar tanto de cifras pero me acuerdo que le ofrecí una cifra muy abultada muy 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 abultada que era como el doble de mi sueldo o el triple de mi sueldo y me dice Hans eso lo paga mi jubilación y fue como ya ok entonces mira nos vamos a extender un poquito más de eso de tu jubilación porque ellos además pueden pedir jubilación adelantada y con esa jubilación era como y puedes tomar stock options y y me dice dale bacán como que creo que es un desafío demasiado bacán esta cuestión puedo dar vuelta al reloj de todos los antibióticos que vendí y y feliz y ahora viene qué sé yo dos meses en Chile dos meses en Alemania y está así yendo y viniendo ¿cuál es su gran siguiente? hoy día está de C-Level de Chief Commercial Officer y nada es una máquina ¿cachai? donde lo mandáis a reuniones como profesionales y claro parece James Bond donde yo al lado mío es James Bond ¿cachai? donde le falta el Aston Martin para llegar y nada es sequísimo tiene mucha experiencia y para ir ya lamentablemente que no está acabando el tiempo para ir cerrando hoy día ¿qué cifras se pueden dar de Paypal un poquito contar ya quedan claros que la cómo es el negocio pero el tamaño de la empresa un poquito cuánto están vendiendo cuál es su mercado fuerte y por último ya así el sueño qué es lo que quieren ser de aquí a cinco años y ahí con eso pues este año fue súper desafiante porque teníamos que cumplir dos hitos fundamentales que tenían que ir más allá con la venta uno era que se hicieron pruebas de campo con el mayor productor de Brasil que salieron increíbles los productores estaban felices con los resultados y por otro lado teníamos que sacar los permisos regulatorios en Brasil ¿ok? que en empresas biotech la regulación es un es un tópico ¿cachai? como que es un punto de riesgo en donde hay muchas empresas de biotech que sacan productos que no tienen permiso regulatorio y mueren porque no hay venta todo eso se cumplió hasta agosto septiembre de este año y ya empezamos con el delivery de productos ¿cachai? y tenemos contratos y proyecciones con los clientes que estamos en deployment que no solo son estos dos que nos dijeron que sí al principio sino que hay otros más en el pipeline entonces el próximo año es 11 millones de dólares en venta que está muy como trazado el como cuánto se de cómo y cuándo se despacha y todo eso y se puede hacer un escalamiento de alcanzar más de 200 millones de dólares en venta en el 2028 solamente con el pipeline que tenemos hoy y eso involucra también salir a agarrar algunos clientes en Estados Unidos que es algo que también partimos el próximo año así que eso es el sueño el sueño o sea nosotros queremos armar una farma que compita de tubo a tubo con Pfizer creemos de que la aproximación que estamos haciendo es distinta como de medicina personalizada eso quiere decir de que la velocidad que tenemos hoy día en diagnóstico y sacar un producto hecho a la medida adecuado al ecosistema que está ahí es algo que no se está haciendo y de hecho Pablo tiene el objetivo de sacar esto en un día y creemos que lo podemos hacer hoy día tenemos que confirmar un montón de cosas en laboratorio como todas las predicciones se confirman aún y eso nos toma los 45 días pero en algún minuto vamos a poder confiar solamente en la data y poder sacar estas soluciones en un día si eso se aplica a virus sería increíble tenemos resultados también para salud humana en infección urinaria en mujeres si se aplica eso también sería increíble en acné imagínate por ejemplo ir a alguien con acné o con una infección cutánea ir al mall una muestra al otro día te llega tu cuestión como a la medida para mí sería soñado y eso como que creemos de verdad que podemos construir una farma pura y dura global con operaciones en no sé Japón Estados Unidos Europa Chile oye los últimos dos minutos aprovechamos para tips quizás o un poquito de tu rutina la gente que nos escucha sobre todo quizás científicos o gente ingeniero en biotech qué leer qué ver con quién hablar porque es un mundo bastante más desconocido que alguien que está creando una fintech por ejemplo claro en biotech bueno hay un libro que se llama The Good Virus que es súper choro que habla también mucho de de fagos y de biotecnología en general pero creo que el para yo creo que en general desde la ciencia y desde los programadores siempre se juntan entre ellos mismos y yo creo que es una cuestión que siempre observo como que los científicos vayan a foros de programación y que los programadores vayan a conferencias científicas y que pregunten qué problemas hay o que vayan a una cuestión de salud animal o que vayan que vayan a otros lados pero claro los programadores están todos como juntos y como que siempre están hablando más o menos los mismos tópicos y creo que esa mezcla es súper necesaria para encontrar como cosas choras y entretenido igual oye es así bueno yo no vi el link pero me contaron también de Endeavor ustedes recientemente fueron aceptados tu y tu socio como emprendedores de Endeavor global entiendo cómo fue este proceso y qué significa esto mira fue larguísimo yo creo que venimos persiguiendo un montón de años con entrar en Endeavor porque bueno nos aprovechamos un montón de la estructura como que tienen un montón de procesos y te ayudan con mentoring en otras áreas que para nosotros eran más ajenas como el área comercial y eso ha sido siempre súper bacán y el último tiempo ya le pusimos más pino a partir de la oportunidad de pollo el proceso de Endeavor es súper tedioso tengo que decirlo pero nosotros lo ocupamos como ejercicio para poder modelar de mejor manera el negocio porque los mismos formularios como que son súper detallados el plan de negocio el flujo de caja entonces como que aprovechamos de como estructurarlo en base a eso pasamos primero por un comité nacional que fue también súper entretenido hablamos con muchos emprendedores muy bacanes en Chile y el último paso es el panel global y que fue una brutal experiencia o sea fue súper estresante onda como que he tenido unas jornadas de pitch onda como 40 segundos no me acuerdo cuánto era pero y te hacían preguntas pero los tipos no eran no era el gato juanito era que se yo el que lideró el que hizo preparó el pitch el road show y la ronda la serie D de Linkedin o sea él no no te lo podía ingrupir o Verónica Serra una mina que ha hecho muchísimos negocios de alto calibre en Brasil entonces conocía toda la industria conocía si le decíamos algo que no era real nos cachaba de una o una de las directoras de la fundación Chan Zuckerberg Zuckerberg que obviamente están invirtiendo caleta en inteligencia artificial relacionada a plegamiento de proteína y cosas en biología entonces igual cachaba un montón y nada la experiencia fue bacán quedamos en contacto con ellos seguimos conversando y creo que esa cuestión de Endeavor es brutal como esa expansión de redes de contacto de hecho ahora en diciembre me invitaron a una gala de Endeavor yo creo que me he vestido dos veces de eterno no dos veces con el panel y ahora una tercera en la gala pero también vamos a poder conocer a Caleta Bicis Caleta Emprendedores así que nada estamos súper agradecidos de poder haber entrado al proceso y de ser parte de la comunidad que es brutal buenísimo de basarte Hans muchas gracias por la conversa muy entretenido y bueno queda mucho entonces para hablar quizá en un próximo capítulo vale bacán eso bienvenidos al podcast DF Mass Pit conducido por Juan Pablo Silva una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos sus experiencias fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor un próximo capítulo